La persona más inmunda del mundo Bueno, ¿crees conocer a alguien que sea más inmunda que yo? Armando RDZ con el fono haciendo daño Ya vieron que se juntaron los que hacían falta este año La vida se fue pa'l caño, pero no me hizo ni un daño En total todos te apuñalan, eso no se me hace extraño Vengo a remarcar mi nombre y no seas hombre si lo prendo De costumbre como lumbre me los ando consumiendo Voy riendo tan bien viendo que me los estoy cogiendo Los entiendo pues comprendo que apenas van aprendiendo Sigo siendo ese rapero que desde los dos se canta El mundo entero andamos fierro, seremos quien lo levanta Aventando notas que te explotan la maceta Armando RDZ con el fono conecta Voy dejando huella donde sea que voy Sigo siendo el mismo, el tiempo no cambió Ningún pensamiento que de mi salió No sé si me oyó Y no, 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 no me podrán tumbar jamás A la cima es pa' donde voy Y dudo que me puedan bajar Y no, 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 no me podrán tumbar jamás A la cima es pa' donde voy Y dudo que me puedan bajar Vierta viejo no se voy dejando huella Quiero el oro nunca el bronce pero la vida me estrella Soy el jugador, no se brillo como una estrella Pero no me dejaré ganar Un paisa de la chida me tiene pilas pa' zumbar No soy un idiota para trompezar Con la misma piedra donde van Esos muchachos van a acabar mal Seguro muertos en hospital Por la hipocresía y la traición Peor si viene de familia Murió mi corazón Tengo rencor y una gana de matar Aquel sentimiento que me queda Me fumo un toque de hierba Por la ventana en la madruga La ley me tuerce, el humo me eleva Se bajan los changos Pero no se me arruga Puerco Voy dejando mi huella cual estrella sobre el bombo Existen muchos problemas pero yo nunca me esfondo Ya les dejé mi marca y afuera está cachondo Hay compas que se fueron por meterse hasta lo hondo Me tengo que acoplar a toda esta situación Yo Ya conozco la envidia y también la traición Lo que quiero es que un día quise que me deje cicatrices Por toda mi piel, por esos pinches días grises Se pa' donde voy y no me olvido en mis raíces Pa' el vareo la bendición y pa' mi motil te unos quises No se si fueron los besos esos que hizo que me hechice Voy pa' donde quiero y si ando abajo es porque quizá Ando buscando, dando todo, haciendo que la piel se erice Por algo fun existe Ando con el armando, armando versos que te exciten Voy dejando huella donde sea que voy Sigo siendo el mismo, el tiempo no cambió Ningún pensamiento que de mi salió No se si me oyó Y no, 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 no No me podrán tumbar jamás A la cima es pa' donde voy Y dudo que me puedan bajar Y no, no, no No me podrán tumbar jamás A la cima es pa' donde voy No me podrán tumbar jamás No me podrán tumbar jamás